Que con Dios vida mía, que escucha a mi voz vive Y porque me veo borracho, y porque me ando paseando Yo solo sé lo que siento, que a nadie le ando faltando Solo voy con mi tormento, pero te sigo adorando Voy a tomarme las copas, por ese amor que me olvida Yo quiero brindar por ella, aunque me cueste la vida El recuerdo de tus ojos, el viento se lo llevó Aquel delirio tan grande, que yo tuve por tu amor Solo fue un sueño dorado, que yo soñé en corazón Voy a tomarme las copas, por ese amor que me olvida Yo quiero brindar por ella, aunque me cueste la vida El recuerdo de tus ojos, el viento se lo llevó Aquel delirio tan grande, que yo tuve por tu amor Todo fue un sueño dorado, que yo soñé en corazón Voy a tomarme las copas, por ese amor que me olvida Yo quiero brindar por ella, aunque me cueste la vida Me he quedado complacido por ella Y me recuerda, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspira, en aquello sujeto verde Me suspiran toda la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos jascos y me pijo en un cabrero Dicen que estoy mirando, aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, pa' cariño, pero si a mi vida vuelve Parecer con los ojitos, pero tiene que ser verde Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos jascos y me pijo en un cabrero Parece que estoy mirando, aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, pa' cariño, pero si a mi vida vuelve Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Si vas a buscar Quien te pueda golar Póngale en ti Porque no hay de encontrar Entonces me andarás Por mi tal, mal Porque sólo así Te puedes aliviar Me dicen por ahí Que debo buscar El nuevo amoreto Para enamorar Y mira nada más Qué modo de pensar Si el mío debe ser No más para olvidar El nuevo amoreto El nuevo amoreto El nuevo amoreto El nuevo amoreto Si vas a buscar Si vas a buscar Quien te pueda golar Pobre de ti Porque no hay de encontrar Entonces me darás Entonces me darás Por mi tal, mal Porque sólo así Te puedes aliviar El nuevo amoreto El nuevo amoreto El nuevo amoreto Y mira nada más Qué modo de pensar Si el mío debe ser No más para olvidar Ahí quedó El nuevo amoreto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.